Porque vean, cuando el aventurero decide encontrar a su objetivo, por más difícil que se ponga la cosa, aunque se tenga que meter al bosque, aunque la cosa se ponga ruda, peluda, oscura, caliente o fría, ahí está el aventurero. Solo Heiner Salazar y todo el equipo además de filmación que lo acompaña, que siempre dice presente, con una valentía para poder encontrar cada uno de esos rincones o no sé, de esos objetivos, como dice Lu, a veces es un animal, a veces es un lugar. Vamos a ver en esta ocasión a dónde terminó esta aventura. Sí, bueno, parece que le apareció una tarántula. ¿En serio? Sí, yo no quiero. Peluda, entonces se ve. Por eso decía lo de peluda, por eso decía lo de peluda, porque parece que le apareció, o será que tenía miedo de que le apareciera. Bueno, no sabemos, lo que sí sabemos es que si efectivamente le apareció, él supo muy bien cómo sortear ese obstáculo. Así que nos vamos con el aventurero. ¡Suscríbete al canal! El bosque eterno, el bosque de los niños. Está aquí, exactamente un lugar privilegiado por la naturaleza. Monteverde, hasta aquí nos vinimos porque vamos a tratar de encontrar un animal realmente extraordinario. Le llaman la tarántula de las rodillas naranjas. Así que iniciamos esta aventura. Llegamos hasta un lugar conocido como el Bajo del Tigre, en Monteverde. Hasta aquí me vine porque intento encontrarme con un amigo que se llama Guillermo. Él es un experto que conoce esta zona. Se dice que este es un bosque de sombra que tiene algunas características especiales. Este es un lugar donde se puede encontrar guatusas y también pumas. Perfecto está para ver a nivel de sombra. Pero yo quiero encontrar algo que usted me prometió que íbamos a hallar aquí. La tarántula de las rodillas naranjas. ¿Está aquí? Sí, señor, aquí está. ¿Vamos a buscarla? Vamos. Estoy ansioso, Guillermo, por ver qué hay ahí. Oh, Guillermo, es un mocelote y su mamá. Que es frecuente poderlo ver caminar en esta área de sendero, ya que es un paso de fauna. Entonces, se alimenta mucho de guatusas, pisotes. Guillermo, estoy viendo en esta otra que hay también otros sonidos. Aquí creo que tuvimos bastante suerte. ¿Eso es? Ah, mira. Sí, esa es una puma. Una puma ahí con bebés. ¿Ves? Uno, dos. Uno, dos. En estos barrancos me ha dicho Guillermo que se encuentra la tarántula de las rodillas naranjas. No hay que hacer ningún tipo de vibración. El más mínimo hace que ella se esconda. Mientras la tarántula se encuentra oculta, fuera de este hueco hay un esqueleto de un insecto del cual se alimentó. Según estudios, esas tarántulas son completamente ciegas. En realidad, las tarántulas, aunque tienen osos compuestos, son casi ciegas. Guillermo, ha sido un placer haber encontrado esta tarántula de las rodillas naranjas aquí en Monteverde. Y gracias a Guillermo, que es todo un experto, hemos tenido la oportunidad de apreciar la tarántula de las rodillas naranjas aquí en el Bosque Eterno de Monteverde. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta se me erizó la piel. ¿Verdad? Mejor verla así, en la imagen. Mejor así, allá del otro lado de la pantalla, porque, vamos a ver, uno las ha visto en películas. Y las pobres arañas, la verdad, es que terminan pagando los platos rotos de muchas escenas, ¿verdad? Sí, claro, ¿verdad? Escenas de terror. Tienen una función muy importante en los ecosistemas, ¿verdad? Pero, pero si yo, la verdad es que admiro a Heiner, llegar hasta así a asomarse. ¿Verdad? Sí, con el bongo. Así es. Sabemos que las tarántulas, las serpientes, sí, son muy importantes en los ecosistemas, pero mejor verlas por tele, la verdad. Por lo menos eso es lo que nosotras consideramos. Pero interesantísimo el comportamiento, ¿verdad? Misterioso, podríamos decir, de esta tarántula de rodillas naranjas que se encontró Heiner. Y, además, no dejamos de sorprendernos porque en Monteverde podemos encontrar mucha flora y fauna, ¿verdad? Por tratarse de este bosque lluvioso que llama la atención de extranjeros alrededor del mundo. Pero, sobre todo, el hecho de saber que en Costa Rica se encuentra el 6%, si no me equivoco, de la biodiversidad a nivel mundial. Nos hace sentirnos tan privilegiados porque somos un país muy pequeño. Ay, sí, exactamente. Muy pequeñito, en extensión, en habitantes. Y, bueno, podemos rajar que tenemos de todo un poco aquí. Y qué importante es la labor de los guías, ¿verdad? Cómo logran, incluso con ciertas características, que logran divisar de la naturaleza. Es decir, es por aquí, es por aquí, es por aquí. Aquí está. Aquí está. Yo le decía a Lucy que es probablemente la araña que nuestros abuelos le llamaban la pica caballo. Ah. Que era la pica caballo. Que yo recuerdo a mi papá y a mis tíos hablar así. Cuidado, ¿por qué anda la pica caballo? Sí. No, pero tenemos el placer de encontrar a personas como Guillermo. Es que podemos dar con estas cuevitas, ¿verdad? Porque si no, uno seguro pasaría así, no es advertido, ni se da cuenta. Le pasa por encima a uno, seguramente, y ya, ni cuenta se da. Le pasa por encima a uno, seguramente, y ya, ni cuenta se da cuenta.